Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace unos días os traje un presupuesto para un PC Gaming de unos 1000€ aproximadamente. Y bueno, lo he comprado, lo tenemos aquí. Vamos a hacer un unboxing, una pequeña review y el montaje del equipo. Espero que os guste. Vamos a abrir primero la caja de la marca Nox. Exactamente, el modelo Nox Hammer ZS. Una caja blanca. Así que vamos a abrirla, ¿qué tal está? ¡Qué preciosidad de caja! Tengo que decirlo. Así es por delante. Como vemos, por aquí tenemos los puertos para las tarjetas microSD. Los controladores de los ventiladores. La ventana acrílica. Tenemos el botón de encendido. Los puertos para los auriculares y el micrófono. Los puertos USB 2 de 2.0. Y 2 de 3.0. Tenemos el filtro antipolvo magnético, como podemos ver. Se pega fácilmente. Y se extrae también. Para su limpieza, viene perfecto. Se ha abierto la puerta del salón, que es un tomador. Podemos ver aquí, que es una caja TX. Mucho espacio en esta caja. También las bahías para poner el lector de discos y el lector de tarjet, en caso de necesitarlo. Vemos que la fuente de alimentación viene oculta, debajo de este panel. Y podemos poner aquí dos ventiladores más. Tenemos un espacio bastante grande para la ordenación de los cables. Les viene en una bolsita todos los tornillos que pudiésemos necesitar. Aquí tenemos el boco para los discos duros. Lo siguiente que tenemos por aquí, tenemos la placa base de MSI, el modelo Z170 Gaming Pro Carbon. Por detrás podemos ver las diferentes tecnologías que lleva la placa base, como el Gaming LAN, el Mystic Light, que es la tecnología de los colores RGB. Permite SLI, o sea, podemos poner dos gráficas de NVIDIA, o AMD Crossfire, que podremos poner dos gráficas de AMD. Tiene un puerto 3.1, un puerto tipo C. Y bueno, no nos enrollemos más, vamos a abrir la caja. Wow, menuda preciosidad. Estas de aquí son las luces LED RGB que dije antes. Lo genial de esta placa es que tiene unos recubrimientos protectores para las tarjetas gráficas, las cuales evitarán que al cabo del tiempo esto se doble. Puedo corroborar eso ya que lo he visto en un evento en el cual ponía la tarjeta gráfica y ponía la placa base boca abajo y la tarjeta no se caía. Cuatro slots de RAM del R4. Permite hasta 64 GB. Tenemos dos puertos 2.0, bueno, en realidad tenemos cuatro. Tenemos el puerto de USB tipo C, un puerto DVI, un puerto HDMI, dos puertos más de USB 3.0. Lo siguiente que tenemos por aquí es el procesador. Tenemos el Intel Core i5-6600K, un procesador de cuatro núcleos a una frecuencia de 3,5 GHz, la cual sube a 3,9 en Turbo Boost. Pero ya que es un procesador desbloqueado, podemos subir las frecuencias muchísimo más, pero bajo nuestro propio riesgo. Vamos a abrirlo. Puedo decir que este procesador lo he llegado a subir a 4,6 GHz sin ningún problema y funcionando perfectamente. Pero tengo que decir que es importante tener un buen disipador, ya que si subimos las frecuencias y las temperaturas son muy altas, podemos estropear el procesador. Es un procesador excelente para gaming, streaming y editar vídeo más que suficiente. Añadir que todo este equipo lo he comprado en AUSAR, una tienda de Vizcaya, la cual recomiendo muchos bajos precios de cuatro tiendas a las que he comparado. Esta tienda es la que más barata salía para comprar todo este equipo. Bueno, lo siguiente que tenemos aquí es este pedazo de bicho, el cual pondremos encima del procesador. Es de la marca Noctua, una de las mejores marcas por excelencia de disipadores de aire para procesadores. Para mí al menos, la mejor, debido a su gran calidad de sus productos, muy buen rendimiento y buen precio. Lo único que está en su contra por mi parte es que los ventiladores son algo feos. Feos bastante, por mi gusto, vamos. Unos negros o grises le vendrían de perlas, pero tiene un color un poco feo. Pero para gustos, colores. La caja especifica que las dimensiones son de 125 x 96 x 95. Es bastante bajito, no es alto. El peso es de 460 gramos. El modelo NH-U9B. También viene con pasta térmica muy buena de la propia marca. ¿Y a los ventiladores? Ventiladores, tiene dos. Es de 1600 revoluciones por minuto. Bueno, vamos a abrirlo después de tanto hablar de él. Tenemos aquí los accesorios, la pasta térmica, las herramientas necesarias para ponerlo. Eso no me lo esperaba. Podéis ver que aquí esto es para los AMD. Tenemos el set para Intel. El cual tenemos aquí lo necesario para ponerlo en la placa base. Tenemos cuatro headpipes, los cuales recorren todo el disipador y se unen aquí, donde pondremos la pasta térmica y lo uniremos a nuestro procesador. Bueno, tenemos la RAM. He elegido una de 8 GB. He elegido de la marca G-Skill, una de mis favoritas, las Trident Z, a una frecuencia de 3200 MHz. Vamos a abrirlas. Vamos a abrirlas. Ya de por sí de verlos así, podemos apreciar la gran calidad de este producto. Bueno, en cuanto a discos duros, ya tenía comprado un disco duro mecánico de 1 TB de la marca Western Digital. El SSD, el cual he comprado de la marca Crucial, de 240 GB de capacidad. Es un SSD de excelente calidad, rendimiento y, aparte, precio. Para mí, el segundo, después de la marca Samsung. Las velocidades que promete el SSD es de 550 de lectura y 540 de escritura, me parece. Como puedo ver, la caja no tiene nada más que el SSD y ya está. Y, por último, tenemos la fuente de alimentación. Es de la marca Sea Sonic, una de las mejores marcas de fuentes de alimentación muy fiable, con el certificado 80 Plus Bronce. Este es el modelo S12 y el D620W. Que para la configuración que tenemos nosotros, nos es más que suficiente. Viene protegida por esta goma espuma. Tenemos el cable de... Tenemos aquí la fuente de alimentación. Están todos los cables mallados. Es lo más importante de nuestro ordenador y es el producto que menos tenemos que escatimar en gastos. Luego veo gente quejándose por comprarse una Tazels. Más vale gastar más en una fuente para que el equipo te dure mucho más tiempo que comprarse una fuente barata, la cual, al cabo del tiempo, te estropee y te pueda estropear tus componentes. Y, por último, lo que tenemos aquí es la joya de la corona. Tenemos la Saphire Nitro Plus de AMD, la RX 480, basada en el silicio Polaris 10, con una frecuencia turbo de 1342 MHz con 8 GB de VRAM. Todo ello unido a una interfaz de 256 bits. Espero que os haya gustado el vídeo y también espero subir vídeos más a menudo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!